Sergio Álvarez y Casa, representante del Grupo Plural, hasta por cinco minutos. Buenas tardes, Presidenta, Vicepresidenta, Secretaria. Enhorabuena, acudo a esta tribuna por primera ocasión en el periodo, les felicito y les reconozco. Me siento absolutamente representado en estas mujeres tan extraordinarias. Muchas gracias. Enhorabuena. Acudimos esencialmente no sólo para manifestar nuestro voto a favor, sino para decir que este es el tipo de nombramientos que nos dan extraordinario gusto. Así quisiéramos que fueran todas las propuestas que llegaran de parte del Ejecutivo, de gente de una gran trayectoria, de gente de una gran capacidad. A la doctora Laurelena Carrillo Cubillas le hemos conocido por su trabajo y su buen nombre, fama y trabajo le procede. Así esperamos que pueda hacer en el futuro. También al embajador Joel Hernández García, a quien tuve el honor de conocer cuando era el representante de la Misión Permanente de México ante la Organización de Estados Americanos en un momento crítico, que era el fortalecimiento del sistema interamericano. Del embajador Hernández no sólo se tiene la mejor opinión, sino creemos que puede jugar un papel destacadísimo en uno de los tiempos convulsos por los que ahora vivimos. La propuesta que hizo el Estado mexicano en la sustitución del embajador Hernández en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al doctor José Luis Caballero es algo que celebramos, es un primer signo que nos parece que camina en la ruta correcta. Un fuerte abrazo también entonces al embajador Hernández. ¿Y por qué quiero subrayar, presidenta, estos dos nombramientos? Porque en estas dos subsecretarías recaen uno de los temas más importantes que le han dado una enorme reputación a la diplomacia mexicana. El primero tiene que ver justo con los trabajos que ha hecho México en momentos de crisis, en momentos de construcción de paz en Centroamérica. Y quiero insistir que la importancia de jugar el liderazgo de México en la región, hay fenómenos globales y ahora se insiste mucho en la noción de América del Sur, el liderazgo de Brasil en esa región pareciera disputar el liderazgo mexicano. Y yo creo que es importante ahora que hay un gobierno en mano con Lula generar un fenómeno de hermanamiento. Le pediríamos a la canciller y a la subsecretaria que pongan especial atención para eso que no sólo se llama el sur global, sino la potencia desde América Latina en el hermanamiento de Brasil, de México, pero de otros países también. El multilateralismo ha sido el espacio esencial del orgullo y la dignidad mexicana y creo que ahí hay temas principales en la agenda que queremos insistir. El multilateralismo también ha sido espacio vital para poder disminuir las asimetrías de las grandes potencias. Hay ahí entonces dilemas muy importantes en el marco de la invasión de Rusia a Ucrania, en el marco de las tensiones China-Estados Unidos, el papel de Naciones Unidas y algunos otros temas como el cambio climático son tan importantes. Termino, presidenta, anotando dos temas que le pediría a la nueva gestión de la Secretaría de Relaciones Exteriores que ponga especial atención para que lleguen a este Senado. Son dos pendientes que tendrían que en esta administración dársele agilidad. Me refiero al protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tendríamos ya, presidenta, que haber aprobado ese protocolo. Este es el momento en donde tenemos que avanzar todo lo posible en garantizar los derechos económicos, todo lo que tiene que ver con derechos laborales, todo lo que tiene que ver con derechos sociales y educativos, tiene los instrumentos internacionales nuevos asideros. No hay razón por la cual este Senado no apruebe ese protocolo que tendría ya que estar para nuestra deliberación. Y el segundo es el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo al procedimiento de comunicaciones. Este instrumento es un instrumento que facilita la protección de niños y niñas en el Comité de los Derechos del Niño. El Comité es la instancia de Naciones Unidas para darle seguimiento a esta convención. Y el Estado mexicano puede recibir comunicaciones si así lo determina, por ejemplo, para defender a niños y niñas víctimas de trata, para defender a niñas víctimas de violencia, para defender a niños en casos de abuso, golpe, maltrato e incluso, por ejemplo, hasta los niños que emigran solos. Este instrumento de comunicaciones permitiría que el Estado mexicano proteja mejor a una de sus más valuadas joyas, que son niños, niñas y adolescentes. Por eso, presidenta, acudimos a esta tribuna para insistir la importancia de que se envíe para su ratificación estos dos instrumentos, no sin antes subrayar, que vamos a votar a favor con grande alegría. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, senador.